¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light, de Dying Light 2 y en este caso en un vídeo triste y que a todos nos ha llegado hoy por sorpresa y que nos hemos llevado una gran decepción y sí, como habréis leído en el título, Dying Light 2 se ha vuelto a retrasar hoy, esta mañana, han sacado un comunicado o una carta totalmente en inglés en la cual nos decían que necesitaban un poco más de tiempo que no podían sacar el juego cuando lo iban a sacar y que por esa razón iban a sacarlo el 4 de febrero de 2022 Dicho comunicado lo tenéis en pantalla, está en inglés y voy a leeroslo para básicamente que os enteréis un poquito de qué es lo que pone y qué opino yo al respecto la carta empieza, hola a todos hoy tenemos importantes noticias que compartir con ustedes acerca del progreso y el desarrollo de Dying Light 2 siempre ha sido un objetivo de nuestra compañía construir una comunicación transparente y honesta con nuestra comunidad, fans y jugadores cada día nos esforzamos por crecer en este elemento el equipo está continuamente progresando con la producción y el juego está cerca de la línea final el juego está completo y nosotros estamos probándolo este es por lejos el proyecto más grande y más ambicioso que hemos hecho desafortunadamente nosotros hemos comprendido que para brindarles este nivel de visualización nosotros necesitamos pulirlo y optimizarlo por esta razón hemos decidido mover la fecha de lanzamiento al 4 de febrero del 2022 lamentamos hacerlo, hacerlos esperar un poco más pero nosotros queremos cumplir con sus altas expectativas con el lanzamiento y no queremos comprometer eso de todas formas no van a tener que esperar mucho para conseguir una mirada más profunda de Dying Light 2 el próximo mes los creadores de contenido y prensa tendrán en sus manos las versiones de PC y consola del juego durante las siguientes series en las previsualizaciones de los eventos alrededores del mundo ellos podrán compartir la experiencia de la ciudad contigo al mismo tiempo nos gustaría agradecer a todos nuestros fans alrededor del mundo sin su apoyo y retroalimentación no habríamos llegado tan lejos en este viaje adicionalmente a nuestras actualizaciones regulares estaremos preparando excitantes noticias del juego luego de este mes quédense a salvo, quédense humanos y esto es lo que ponía en el mensajito en la carta que nos han dado o que han mandado o que han puesto los de Dying Light 2 gente, básicamente eso, que el juego está terminado, que lo tienen finalizado pero que tienen que optimizarlo y mejorarlo en mi opinión por una parte me jode, lógicamente que me jode porque tenía ganas del 7 de diciembre como un loco probarlo pero lógicamente si va a ser para que mejoren muchas cosas muchas cosas que vimos fallos o al menos yo vi muchos fallos en el último gameplay que sacaron fallos como que cortabas una cabeza, esa cabeza desaparecía o que el ala delta parecía que no lo estaba cogiendo con la mano derecha solo lo cogía con la mano izquierda bueno, el nuevo gancho tenía algún que otro fallo de que atravesaba al personaje y muchos fallos que imagino que son los que tienen que pulir así que, si esto va a ser para que arreglen, pulan y dejen el juego clavado y perfecto en mi opinión, bien, son solo dos meses podría haber sido muchísimo peor podría haber sido, oye, hay gente que no sabemos ni cuándo lo vamos a sacar o que un año más o seis meses bueno, al menos tengamos en cuenta de que son, bueno, son solo dos meses y que va a ser para pulir detalles y luego pues no juguemos y digamos oye, pero esto está mal hecho, pero esto se ve mal, pero esto es un fallo garrafal a ver, si va a ser para eso, me sirve como pone en la carta, nueva fecha de lanzamiento de Daylight 2, 4 de febrero del 2022 así que apuntaroslo, anotarlo y tenerlo en cuenta de que pasa al 4 de febrero y como habéis leído también en la carta y os he leído yo van a regalar o van a dar unas demos, por así decirlo a gente de PC, gente de consola a streamers, a periodistas para que lo hagan en directo lo enseñen, hagan vídeos y todo eso y muchos diréis ¿lo vas a tener tú, How? no lo sé, estoy tratando de tenerlo estoy tratando de contactar con todos o al menos todos los que tenga de Techland para poder disfrutar de esa demo, traerla al canal comentarla y ver un poquito qué es lo que nos tienen preparado así que nada, solo quería hacer este vídeo para informaros para el que no haya visto pues la carta o lo que sea pues que esté informado de que Daylight 2 se ha retrasado una vez más y nada, si os ha gustado el vídeo sé que esta noticia no gusta a nadie pero bueno, si te ha gustado el vídeo deja un like comenta qué opinas comenta si opinas que está bien que está mal que opinas de este retraso y suscríbete si no lo estabas para no perderte nada del canal un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!